Bueno, entonces continuando lo siguiente que vamos a hacer es instalar un complemento que son las Gets Additions Entonces básicamente son un paquete o un complemento, unas adiciones que van a permitir mejorar lo que son básicamente las carpetas compartidas entre la máquina virtual y la máquina real nos va a permitir mejorar como tal el funcionamiento de la máquina virtual Entonces básicamente nosotros para acceder a ellas simplemente bajamos acá en dispositivos vamos a darle clic acá en insertar imagen de CD y de las Gets Additions Luego de que insertamos no se ve nada, pareciera que no hubiera pasado nada pero nosotros vamos a ir acá y básicamente vamos a entrar a nuestra máquina virtual a nuestra máquina virtual, vamos a darle este equipo y acá en este equipo simplemente vamos a ver que ya está nuestro CD entramos al CD y básicamente por lo ideal sería instalar este paquete de complementos simplemente me genera un instalador, siguiente, siguiente, instalar cuando finalizamos el me pide reiniciar la máquina entonces yo voy a reiniciar la máquina pero voy a aprovechar para cambiarle el nombre a la máquina entonces vamos a entrar sysdm.cpl, esto no es obligatorio pero pues es una buena práctica para poder saber que máquina es la que estamos trabajando entonces simplemente vamos a darle clic acá en instalar esto es de las Gets Additions y acá le vamos a decir cambiar y acá le vamos a poner un nombre como recepción asumiendo que ese es el que va a trabajar la persona aceptar es el que va a pedir un reinicio yo le voy a decir ok no hay problema con el reinicio cerrar y él me va a pedir que reinicie ahora yo le voy a decir no, yo reinicio ahorita más tarde ¿cuándo voy a reiniciar? cuando básicamente los paquetes de las Gets Additions acaben de instalarse entonces acá ya vamos a finalizar recordemos que esto que estamos haciendo esta instalación de estas Gets Additions lo que vamos a hacer es crear una carpeta compartida entre la máquina real y la máquina virtual ¿con qué fin? con el fin de poder guardar cosas no sé, cosas que yo tenga en la máquina virtual poderlas pasar a la máquina real ¿sí? así como, no sé, instaladores o poder copiar y pegar un texto de la máquina real a la máquina virtual entonces, bueno vamos a esperar que la máquina arranque entonces me pide una contraseña nosotros no le tenemos contraseña simplemente vamos a darle arrancar ¿qué va a pasar? yo me voy a dirigir un momento a mi máquina real y voy a decir clic derecho nuevo carpetas en el escritorio y luego voy a decir compartida de box el nombre no importa simplemente va a ser una carpeta que va a ser una carpeta compartida al virtual box nosotros vamos a llegar simplemente vamos a abrir nuestro virtual box y vamos a crear nuestra carpeta compartida entonces voy a ir a máquina configuración y en configuración básicamente vamos a entrar carpetas compartidas vamos a decirle que por favor busque la ruta entonces la ruta estaba en el escritorio y se llamaba compartida de box esa es la carpeta que yo quiero y vamos a decirle automontar y hacer permanente esto es para que de una vez se monte y que cuando se reinicie quede la carpeta compartida vamos a darle a aceptar en este momento ya se creó esa carpeta compartida entonces vamos a ir a Windows E para entrar vamos a darle este equipo vamos a darle red y en red ya vemos que acá me dice que el uso está desactivado vamos a activarla si nos damos cuenta se creó este computador que es recepción o se creó no básicamente ese es el nombre de mi máquina pero es para poderla encontrar en red fácilmente y acá en Bbox nos damos cuenta que no hay nada voy a darle clic derecho nuevo y voy a crear simplemente un documento de texto que vamos a llamar prueba ¿con qué fin? con el fin de verificar que si hay una conexión real entre la máquina virtual y la máquina real si yo la hablo desde la máquina real aquí está ese prueba simplemente ya esa carpeta está compartida si yo voy y cojo cualquier archivo sea el que sea y lo pego dentro de la máquina real si voy y me desplazo hasta la máquina virtual y le doy F5 ya me doy cuenta que también lo carga recordemos que eso simplemente va a ser para poder copiar los instaladores y poderlos pasar ¿veis? entonces voy a darle control F para mostrar otra cosa con las Gets Edition yo puedo darle dispositivos y darle acá portapapeles compartidos y decirle que el portapapel va a ser bidireccional y voy a darle arrastrar y soltar también bidireccional ¿cuál va a ser el fin? el fin va a ser que si yo quiero pasar un dato desde mi carpeta compartida desde mi equipo real desde mi máquina real o mi máquina anfitrión a mi máquina virtual simplemente lo puedo arrastrar y como yo ya le dije acá dispositivos arrastrar y soltar y lo puse en bidireccional ya él me va a permitir arrastrar un dispositivo un archivo el que sea o si yo quiero tener una copia o sea Juan yo le digo copiar y acá voy Windows R le doy pegar ya está compartido también el portapapeles o sea creo que yo copio en una máquina ya puedo básicamente pegarlo en la otra esto simplemente era para mostrarles lo que permite hacer las Gets Edition y como crear la carpeta compartida muchas gracias chicos Dios les bendiga feliz tarde hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver